Música Primera princesa del carnaval 2018 que organiza la comisión vecinal San Vicente postulante número 9, Alondra, Sinavegna Primeramente la viví con muchos nervios porque era la primera vez que pasaba y con mucha emoción, sobre todo mucha emoción ¿Cómo llegaste a participar? ¿Te buscaron? ¿Te invitaron? Lo que pasó fue que yo estaba haciendo unos trámites y tuve que ir a la municipalidad y me llamó Claudia, ¿puede ser? Claudia Hedro, sí Claudia Hedro y me dijo que si quería participar y le dije que tenía muchos nervios y bueno, al principio no quería pero después mi mejor amiga Emily me terminó convenciendo Tu mamá ya sabía de esto, te había notado vos no querías participar de alguna manera, ¿no? No, yo no quería participar y ella me había notado, sí, de imprevisto y como dije anteriormente Emily, mi mejor amiga, me terminó de convencer Bueno, ¿pensabas, por ejemplo, en tus expectativas ante nueve chicas que había? Todas bellas, por cierto No, yo pensé que no iba a ganar nada no me tenía nada de confianza pensé que como era la más chica porque era la más chica del grupo no iba a ganar no tenía posibilidades contra las demás Sí, y además era no solamente la más chica sino que ingresaste último porque era el número nueve en el sorteo salió el nueve Exactamente por eso menos posibilidades pensé que tenía ¿Esto abre una puerta para que te animes a participar en nuestra fiesta que hacen las instituciones locales o también en la zona? Sí, obvio ahora sí que ya tengo un poquito más de experiencia que ya viví esta oportunidad sí, ahora sí me animo más nada más Bueno, sabemos contarle a la gente que son muy jovencitas ¿Cuántos años tenés? Yo tengo trece pase a segundo y la verdad es que como tengo trece justamente tenía muchos, muchos nervios porque era la más chica del grupo pero pude hacer nuevas amigas pude conocer gente todas nos llevamos perfectos Sí, lo importante es que puedan yo les decía anoche bueno, qué importante que los jóvenes se animen ¿no? a hacer cosas esto de mostrar su belleza y además de estar colaborando también con las instituciones Sí, la verdad es que yo pienso que no tienen que ser como yo que no me animaba que se tienen que animar porque pueden llegar a tener una oportunidad Bueno, te agradezco estos minutitos para nosotros y bueno si querés mandar un saludo con mucho gusto y bueno y ojalá te tengamos en otra fiesta Muchísimas gracias y sí le voy a mandar un saludo a mi mamá que siempre me estuvo apoyando en todo La Reina de los Carnavales 2018 es para la participante Número 3 Lucina Sabana Barrio Sur La verdad que fue muy emocionante no me lo esperaba no sé pensé que iba a ser otra de las chicas candidatas que podía tener la posibilidad no me tenía fe pero bueno fue muy emocionante dentro de todo ¿Ya habías participado o era la primera vez? No, no ya había participado pero no pude tener la oportunidad y bueno esta vez se me dio ¿También hay en los carnavales o en otras fiestas? No, fue para candidata de Reina de la Primavera Ajá y me anoté con Claudia y bueno para participar de vuelta a ver que salí ahí y bueno no me lo pude esperar Seguramente bueno cuando te nombré la alegría ¿no? porque sabes ahora tengo entendido que tiene que estar este fin de semana en cautiva Sí, sí, así es Sí no sabía cómo reaccionar en el momento pero sí fue muy emotivo y me re gustó Es un momento interesante el hecho de que bueno ustedes en este caso vos como Reina no solamente vas a estar en cautiva y seguramente en alguna otra fiesta que en el transcurso del año se realice en la zona o en Maquena para que vas a estar presente No, sí, sí va a ser muy lindo todo espero que sea muy lindo y a disfrutar a disfrutar todo el transcurso del año Recién hablaba con otra de las chicas bueno también que en ese momento se hablan se intercambian bueno se hacen un poquito de amiga en ese ratito ¿no? Sí, sí los nervios y todo te llevan a hacer más amistad durante todas las candidatas así que te haces amiga de todas las chicas y así que eso es bueno Bueno, ¿querés mandar el saludo a alguien? Y salud especialmente a mi mamá y no, nadie más Bueno, muy amable gracias No, gracias a vos